El demonio lleva la número 10 en su espalda Presentación en sociedad para la gente de Racing de Lich Mete un caño, Auche quiere ser menos Y Auche va a recibir la pelota y una patada de Astudillo Otra de Gómez, increíble jugada Furchi termina amonestando a Astudillo y a Gómez Doble amarilla por la misma jugada Burdizzo anticipa, pero después se le escapa la pelota Y claro, Auche ya salió, puso cuarta, quinta Metió ese firulete, centro y Bieler la empuja de Zurda 3 a 0 se pone el equipo de Claudio Vivas A él, a él, los aplausos a él Señala el ex hombre de Colón de Santa Fe Gran partido de las nuevas incorporaciones Racing ganó, gustó, golió por 3 a 0 A un rival directo como Rosario Central Y la gente por supuesto se fue muy ilusionada Completo, el equipo jugó bien, era lo principal Cada uno tiene que ser consciente que tiene que atacar y defender también Y si entendemos eso vamos a poder sumar muchos puntos